Hola, buenas tardes. Este es un vídeo adicional a unos anteriores que hemos grabado del Marex ECS. En este caso se trata de la posibilidad de hacer el commissioning rápido, tenemos un sistema Wi-Fi y ya tenemos el equipo conectado eléctricamente y vamos a hacer el commissioning de lo que son la puesta en marcha y la regulación final del equipo. En principio lo que vamos a hacer es darle alimentación al sistema, alimentación eléctrica. En este caso tenemos dos estaciones, vapor y estribor. Cogemos comando, en una de ellas. Juan, por favor. Ahí está. En este caso tenemos comando a la estación de vapor, o en este caso, por ejemplo, puente. La estación de puente y la estación de flybridge. Hemos simulado aquí el funcionamiento del motor de vapor y motor estribor en este osciloscopio para ver. Ahí está metiendo Juan aceleración en el motor de vapor. Ahora pon el estribor, por favor, Juan. Vemos que el pulso se abre en el motor estribor y ahora subirle los dos, por favor. Vamos a meter el síncoro. En el síncoro, vamos. Que los dos van parejos. Solo con un mando. Podemos ver mejor aquí. Cambiamos comando. Cambiamos comando y seguimos con el síncoro activado. Y van variando las revoluciones en ambos motores, simplemente moviendo una leva. ¿Alguna cosita más adicional de los cabezales, Juan? Vemos que están indicados los LEDs verdes que indican que ambos dispositivos están funcionando correctamente. Llevo un sensor, cada cabezal lleva un sensor en la parte superior para detectar la luz de ambiente y actuar en consecuencia, digamos, voy a tapar el sensor este, para que, en este caso, pues, indicaríamos que es de día y baja un poquito la luminosidad de los indicadores luminosos que tienen internamente el cabezal. Sin embargo, por ejemplo, en la estación del puente está encendido. Tan pronto como quito este sensor se iluminarán creyendo que el sistema que es de noche. Para que no moleste al capitán, ¿no? Tenemos todo conectadito. Y ahora vamos a proceder, Juan, a lo que es el configurar vía Wi-Fi los nuevos parámetros y demás cositas. Para ello, lo primero que hay que hacer es activar la señal Wi-Fi en uno de los cabezales en el que queramos. Desde este momento ya tenemos activada la antena Wi-Fi para que cualquier dispositivo electrónico, bien sea, pues, en un caso, un portátil o un iPad o un teléfono, el que sea, y poder generar parámetros o generar cositas. Vamos a, para que sea más cómodo, bueno, podemos, lo primero que hay que hacer es buscar en redes Wi-Fi, activar. Gracias. Como usuario, nos pide una administración, una clave de administrador. En este caso, el password sería el número de serie del MPC. A ver si me enfoca la cámara. Aquí el número de serie de serie a number sería el 244. Con lo cual ponemos aquí el password. Gracias. 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 El sistema nos detecta que existe una conexión activa con este dispositivo y que no es posible el poder entrar en modo configuración desde dos dispositivos a la vez, ¿no? En este caso está cogido el comando en el puente, perdón, en el iPhone. Si cierro aquí la conexión, salgo aquí a casa y salgo por aquí. Ahora sí me permite en el iPad tomar gobierno, ¿no? Conectamos. Gracias. 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 En el momento en que en Braga se acelera no se va a tardar. Si hacemos con los dos al mismo tiempo, lo vamos a ver. que de estribor tarda más en acelerar, desde que embragamos y aceleramos los dos de repente a tope, estribor es el que acelera y luego tarda en el delay que le hemos puesto al sistema para esperar la reductora embrague, acelera, luego la vuelta atrás es normal lo que hace es esperar a que la reductora embrague, si embragamos y aceleramos directamente estribor acelera directamente pero por favor espera a la reductora con el delay que le hemos puesto de 3 segundos quizás lo importante o lo destacable de esta serie Marex ECS es un poco eso, la ventaja que permite la posibilidad de bajunar un sistema wifi portátil o incluso eso, que permite eso, acceder fácilmente sin cables a cualquier aplicación y hacer una configuración muy muy rápida, pues de revoluciones, cambiele por favor las revoluciones un poquito si nos equivocamos no sabemos lo que hemos hecho, tenemos la tecla de default, pulsamos default y volvemos al principio para definido, exacto, cargamos, si está en lo que hay que hacer, default, volvemos a lo que tenemos para definido lo guardamos, entonces en load vemos lo que tenemos en el sistema una pequeña presentación de lo que puede ser un equipo Marex ECS en este caso con dos estaciones de accionamiento electrónico, tanto motor como reductora, por eso no hay ningún actuador con el conexionado, con los cableados pertinentes, con la preconfiguración que hemos hecho anteriormente la autoconfiguración, cables tanto de reductora como de motor un poquito de una simulación de componentes, de señales reales de funcionamiento y alguna cosa ya más, Juan, a remarcar? nada más nada, pues como siempre cualquier tipo de duda o cuestión enviadme por favor un correo electrónico y trataré de contestarlo lo antes posible enviándoos cualquier tipo de información adicional que podáis necesitar muchas gracias, un saludo